OBT4S 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 Hola Buenas noches He querido hacer este video hoy día en la noche del sábado 13 de julio de 2019 acá estoy abrigado He querido hacer un un poscado que pronto podré hacer en mi cajada pero he querido hacer este adelanto para ver como sale la grabación probando mi ex cámara de Nokia Lumia 520 acá en el cuarto cerrado estoy en mi trabajo y muy abrigado porque soy el turno amanecido esta es una prueba próximamente me gustaría hacer un podcast como algunos youtubers siempre se siente solamente por el ánimo de que estén entretenidos y puedan tener luces más amplias de lo que ustedes saben por cultura generadora eso es todo gracias de acuerdo gracias 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 gracias